Hey, ¿qué pasa chavales? Bienvenido a Jurassic Crew. Hoy es un vídeo de manualidades de cómo la haría a Anes en casa sin que le mate su madre. Hoy vamos a hacer un estalizador. No lo tengo aún. Tengo que hacerlo. Y no sé cómo va a salir. Y estaba empezando a hacerlo y digo... Y dijo, ¿qué hago esto? 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 Y digo, voy a grabarlo, tío. ¿Por qué no lo grabo? ¿Por qué no lo grabo? Y eso. Voy a empezar a grabarlo. Y si sale bien, pues esta tarde iré a probarlo. Empezamos. Lo primero, tiene que tener un concepto WC. ¿Vale? Lo segundo, pegamento. Lo tercero, palo de selfie. Cuarto, lija. No voy a decir quinto, pero esto es palo de silicona para pegar. La riña. La riña. Y como no me funciona esta mierda, que es una sierra para cortar. Chavales, no lo intentéis en casa, ¿vale? ¿Vale? No, quítate por aquí. No lo intentéis, ¿eh? Me cago. Bueno, qué... Y si quieres intentarlo, tienes que ir con cuidado. A ver si me van a denunciar a mí por enseñar los fáciles de esta mierda. Tienes que comprarte un codo como este. Bueno, dos, dos codos como estos. Una T. Lo que pasa es que a mí en la ferretería me han vendido la T que tendría que... Pero esto no encaja. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a hacer esto. Repito. Ni se os ocurra hacerlo en casa con esto, ¿vale? Nada. La idea es esto. Hay que cortar uno como este para este lado. Y otro para este lado. Así. Y después coges el codo y metes para este lado. No tengo ni idea, ¿eh? O sea, eso no lo estoy probando. A ver si sale bien. Y después el otro codo a este lado. Y tienes que cortar 20 centímetros y 15, ¿vale? 20, 15. Y hay que encargarse así. Y ya está. Ah, mira. Mira qué chulo que es. Bueno, vamos al siguiente paso. Hay que lijar el tubo por dentro para que el pegamento se acabe. Tienes que poner el pegamento de adhesivo de PVC. Y ya está. Ya tenemos la primera parte pegada. Ya está. Ya tengo el estabilizador. Ahora el problema es encajar esto aquí. Se mueve. O sea, no sé cómo voy a poder encajar esto bien aquí. Así que me voy a buscar la vida. Le he puesto plástico del envoltorio de pegamento. Para algo ha servido. Y nada, lo he metido ahí dentro. Ahora le pondré silicona. Ahora, miren. ¡Glipas! Como hecha chavales. ¡Bah! Pues nada. Al final he conseguido cerrar el agujero. Y ponerle el trípode. Y además esto se mueve para arriba, para abajo. Y puedo ajustarlo como yo quiera. Lo estoy moviendo y va... A la perfección. ¡Bah! Y bueno, gente. El resultado final del trípode... Al final no ha salido tan mal. Me lo he escuchado. Le he puesto dos pedales. En plan, como peso. Y además de esto, sirve como trípode. Simple puedes ponerlo en suelo plano. Y... Sirve como trípode normal. Porque se queda. Así se queda. Y también tiene el soporte este. Para ponerle lo de... ¿Cómo se llama? Lo de pago selfie. Y... También lo de la GoPro. Y cualquier tipo de cámara. Porque esto es universal. Eso sirve para todas las cámaras. Y además se mueve para arriba, para abajo y tal. Esta tarde lo probaré. Y os diré. Nos vemos en el canal. Bueno, gente. Estamos aquí en el skatepark. Ahora le empezamos a dar. A probar esta mierda. A ver cómo... Cómo salen los vídeos con esto. Cómo te llamas. David RL barra baja doce. Seguirle en Instagram. Te llaman en Instagram. Se llama David RR barra baja que. Doce. No sé. Es un androide. Pues yo me llamo Cristian. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Instagram? En Instagram. Cristian punto S21. También es un androide. Yo soy un androide, tío. Y nada, ¿cómo vas? Bien. Me han dado algunas cosillas para practicar y poco a poco. Poco a poco, ¿no? Sí. ¡Gracias! 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 Vamos, Kiwi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Kiwi! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, Kevin! Bueno, chavales, voy a hacer algunos trucos ahora aquí con la bici de Samu, porque yo no he venido con la bici. Tampoco se puede hacer gran cosa porque ahí está lleno de skaters, que flipas, hoy es el día de skaters, así que no se puede decir nada, no puede hacer nada. Y nada, he grabado a un par de skaters y a un par de skaters y nada, ahora me he grabado un poco a mí, le he grabado un poco a Iker, al padre de Iker, que le está dando que flipas. Y nada. Eres un poco malo, tío. La verdad es que eres un poco malo, la verdad. ¡Gracias! 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 La cocina del estabilizador sí que va, va muy bien, madre puta madre. Tú que estabas grabando, ¿cómo ves que te ha ido el flipode? Como una pedaza de mierda. Tú te sales del grupo hoy, ya no eres del grupo. Ya no coges mi discípode, gilipollas. Tengo la mía. Está rota. No da igual, la arreglo. Suscríbete, suscríbete. ¿Cómo te llamas tú? Edgar. ¿Tienes Instagram? Sí. Edgar Mora 33. Pues lo habéis oído. Edgar Mora 44. Y eso. Este también es nuevo, le está dando. Para que veáis, en Alicante le está dando la peña a tope. Mi grano también le está dando ahí a tope también. Así que... Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!